FCC Construcción Amanece un nuevo día en FCC Construcción. Formamos parte del grupo FCC, empresa de referencia internacional en servicios medioambientales, agua y construcción. Somos un gran equipo de profesionales comprometidos con el diseño, la construcción y el mantenimiento de proyectos en todo el mundo. Estamos especializados en construcción de obra civil, industrial, edificación, rehabilitación y concesiones. Somos una empresa creadora de valor. Estamos presentes en 35 países. Tenemos más de 110 años de experiencia. Trabajamos en la mejora permanente. Disponemos de servicios técnicos propios. Apostamos por la innovación. Cuidar de las personas es una prioridad. Protegemos el medio ambiente. Apoyamos a las comunidades donde operamos. Somos globales y locales. Muchos sueños empiezan con una idea. En FCC somos capaces de darles forma y hacerlas realidad. Túneles que atraviesan montañas. Puentes que nos conectan al otro lado. Aeropuertos y puertos que hacen un mundo más accesible. Obras ferroviarias para mejorar la comunicación. Carreteras que nos guían. Presas que mejoran el abastecimiento del agua. Una escuela para aprender. Un hospital para cuidarte. Un estadio para ver tus partidos. Una casa. Un espacio para trabajar. Una ciudad para crecer. Soluciones a medida para cada cliente. Todo lo que tú necesitas. Un mundo para vivir.